Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal AnimaGame Hoy jugaremos a mi papá es extraño y estricto en Roblox Seremos el esclavo favorito de mi padre Veremos como algo extraño le sucede Y al final nuestro papá nos... ¡Pero esto va a ser el pico! Pero antes tenéis que ayudarte Para poder escapar de mi padre necesito distraerlo con una... ¡Gerveza! Ayúdame suscribiéndote al canal Dejando un super like y comentando la palabra ¡Cerveza! ¡Corred chicos! 3, 2, 1... ¡Gracias chicos! Ahora mi papá está contento mientras estamos viendo su cerveza ¡No! Vale, ya estamos dentro chicos Estamos en el coche con mi padre ¡Papá! ¡Hemos llegado! Papi, hemos llegado ¡Hemos llegado ya papi! Papi, hemos llegado 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 ¡Hemos llegado papi! Vale, ahora entro en casa Está todo lleno de mierda ¿Dónde está mi padre? ¿Ha desaparecido? ¿Papi? ¿Dónde estás, papi? ¿Qué? ¿Está viendo la tele? ¿Pero qué está viendo? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal AnimaGate Hoy jugaremos a la batalla ¿Qué está viendo AnimaGate? Mi padre ¿Qué está viendo? Mi padre lo sabe A limpiar la mierda Mientras se ve AnimaGate ¡Qué asco de mierda! Vale, aquí no hay nada más Me he sentado Como me ve a pipa resentao Si no se ven de esto me va a pegar Vale, arriba No hay mierda en todos lados Ahí hay otro Madre mía, cuánta mierda hay aquí Vale, ya lo he limpiado todo, chicos ¡Papi! ¿Dónde está? ¿Ya ha dejado de ver AnimaGate? Ah, está en la cocina ¡Papi! Ya limpio la casa Me voy a mi cuarto a jugar en la vídeo con Soa ¿En serio? ¿Tengo que hacer yo la comida? ¡Que tengo 15 años! ¡No sé cocinar! ¡Puedo incendiar la casa! ¡Tú eres el adulto! ¡Ay, este padre es un vago! ¡Tengo que cocinar! ¡Vaya noodles! ¡Tengo que hacer noodles! ¡Qué mala pinta tiene! Ya verás Lo voy a envenenar Aquí tienes Tus noodles Ahora me voy a hacer yo los míos Espero que al menos me espere para comer ¡Eh, señorito! ¡Qué morro tienes, tío! Aquí un niño de 15 años haciendo la comida, tío ¡Hala! Vale, papi, ya hemos comido Me voy a jugar a la consola Me voy a hacer lo del generador ¡Qué pesadilla! ¡Hala, ya está! Generador hecho ¡Ah! ¡Estaba detrás controlándome! ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Entramos, ron, tío! Me dicen que puedo ver la televisión mientras él se va con sus amigos Pero la tía es que tengo que estar en la cama ¡Ay, papá! Me voy a la habitación ¡Enfadado! Esta es mi habitación Enciendo el aire acondicionado Porque hace un calor Que lo veas Y ahora tengo que cerrar todas las luces de casa Todas las luces de casa Vale, vamos a encerrar Vamos a apagarla ¿Esto está apagado? Esto está apagado Esto está cerrado Esto está apagado Esto apagado Esto apagado El baño El baño Apagado Y me falta el garaje Pero no me deja abrir Está cerrado Ah, el garaje es este Me he equivocado Vale, está todo cerrado Soy la 10 de la noche, papi Pero me voy a ver a la tele Porque tú no estás Y voy a hacer lo que me dé la gana Vamos a ver a la tele Vamos Que hay un hombre misterioso Que posee a la gente Y esa Y a la gente que posee Se vuelve Loca Y ataca Sin pensar Ay, mi padre Y yo estoy solo en casa Papi 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 Mi padre no ha cerrado Todas las puertas de casa, ¿no? Vale Este está cerrado Vale Está todo cerrado, chicos Me voy a ver el ordenador Y las cámaras de seguridad Para asegurarme Que no haya nadie Cierro la puerta Check ¡Oh, no! ¡Oh, no! No veo nada, chicos Tengo que dormir Dormir, dormir Oh, es mi padre Mi padre está loco, chicos Oh, he sobrevivido, chicos No sé cómo Estoy durmiendo, ¿no? Estoy durmiendo, ¿eh? Madre mía, es mi padre Está todo loco No se ve nada Chicos Mi padre me ha matado Si quieres ver Una segunda parte De este juego Sobreviviendo más noches A mi padre ¿Tarumpa? Déjalo en este vídeo Suscríbete Y hasta el próximo vídeo ¡Boo! 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 No se ve nada ¡Boo! ¡Boo! ¡Hajaja!